Hola, mi nombre es Brian Toledo, soy lanzador de jabalina, atleta de la Ciudad Argentina Argentina. Estoy por primera vez acá en Paraguay, la verdad que me sorprendí mucho la instalación que tienen, es muy lindo y me alegra mucho que en Sudamérica haga este tipo de construcción de trabajo del comité y agradecerle que es la sede del sudamericano. Así que comienza mañana, mucha expectativa por el equipo nacional, así que tratar de disfrutar y dar lo mejor para el evento y que sea un buen espectáculo para la gente que pueda llegar a acercarse a ver. Muchas gracias. Gracias.